Quiero andar mi señor por tu senda de amor elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas, pero lleno de tu santidad Mi sendero de amor lleno hoy, que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy Que me cerca de ti, oh mi buen salvador, no permita jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor lleno hoy, que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy La jornada a jugar pronto terminará y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar, oh mi buen salvador, mi sendero de amor lleno hoy Mi sendero de amor lleno hoy, que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy Música Música Si te encuentras cansado, de esa vida que tu llevas Y a tus grandes problemas, no te dejan vivir Si tu única salida, para ti es el suicidio Oh amigo a ti te digo, Cristo tiene vida nueva para ti Pues él te ama y su vida vio por ti En el Calvario para que puedas tu vivir Solo te pido que puedas creer en él y aceptar su sacrificio Música No importa tu ala, ya ha sido tu pecar Él con su sangre nos vino a alabar Si fueran rojos como el carmesí En blanca lana y los hará Música 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 Si te encuentras cansado, de esa vida que tu llevas Música Y a tus grandes problemas, no te dejan vivir Música Si tu única salida, para ti es el suicidio Música Música Pues él te ama y su vida dio por ti en el Calvario para que puedas tú vivir Solo te pido que puedas creer en él y aceptar su sacrificio No importa tu alma y ha sido tu pecar, él con su sangre nos vino a alabar Si fueran rojos como el calmesí, en blanca nana y lozara Te ofrenda, te traigo El corazón, pues me he dado cuenta que nada soy sin ti Oh Santo Espíritu, me rindo a ti Y en tu reposo Dios, yo quiero vivir Llena mi corazón de amor por ti Que ya no viva Dios, que tú vivas en mí Que tu gloria Dios, se refleje en mí Que al adorarte oh Dios, tu presencia Tu presencia se pueda sentir Bautízame con amor Toma el corazón, que tu presencia Dios, se mueva en mí Toma mi corazón, mi rey, mi Dios Señor yo quiero ser un adorador Bautízame con amor El corazón, el corazón, que tu presencia Dios, se mueva en mí Toma mi corazón, mi rey, mi Dios Señor yo quiero ser un adorador Señor yo quiero ser un adorador Música Música Se te lo suelgo en el fracaso En mi oscuridad y momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo sin reproche Y él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra termina Él sigue aquí No me dejará cuando en mi ser se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Cuando tropiece y piense que no hay solución Música Música Se quedó sonido en el ocaso Y en la oscuridad Y en la oscuridad que me dejó los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó Se quedó Y sigue aquí Música Él me guiará Música Él me guiará con la paciencia de su amor Y sigue aquí Y sigue aquí Música Quiero que me escuches amigo hermano, que Cristo ha venido a darnos su perdón Música Cuando es mi Cristo y su misericordia, que el nos ama tanto nos da su corazón Música Quiero que tu sepas el amor que tiene Cristo, un amor profundo que penetre en tu corazón Deja que mi Cristo venga a tu vida, limpie tu alma, tu mente también Deja que mi Cristo venga a tu vida, limpie tu alma, tu mente también Música Música Deja que mi Cristo venga a tu vida, limpie tu alma, tu mente también Deja que mi Cristo venga a tu vida, limpie tu alma, tu mente también Música 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 Yo soy feliz y canto al darme cuenta Música Que mis dolores y plegarias hoy, música Música Y mientras sufro más arriba pienso, música Música Para llegar a esa mi mansión, música La tierra rica perderá su brillo, música Al recordarle todo es temporal, música Música Y en sus misterios que aquí me asusta, música Música Ya reiremos en el más allá, música Música Y mientras tanto seguiré cantando, música Música Siempre en mi mente llevaré su cruz, música Hasta que vea la ciudad eterna, música Donde a morarme llama a mi Jesús Música 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 Si este bar parece que me hunde, música Música Viene un problema y el otro se va, música 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 La tierra rica perderá su brillo, música Música Al recordar que todo es temporal, música Música Y en sus misterios que aquí me asusta, música Música Y mientras tanto seguiré cantando, música Siempre en mi mente llevaré su cruz, música Hasta que vea la ciudad eterna, música Donde a morarme llama a mi Jesús, música 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 Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio, antes de la creación el plan fue hecho, por su santa voluntad, escondido en Cristo estoy, nada me aparta, Ni las fuerzas de este mundo, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar, vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios Música Música Me escogió para la alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor Música 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 Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse, sólo en mi salvador, sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios, escondido en Cristo estoy, nada me aparta, no 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 me aparta. apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar, vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Música Llenaron en aquel madero, y hasta fue molido, y azotes le dieron, recordé que fue bombeteado, herido y maltratado, y le escupí en las caras y que por amor el peso de su cruz llevó sobre su espalda y ahí le clavaron, y aún así decía, perdónale Señor. Música Amantísimo Cristo, tú que estás en el cielo, a ti te cantaremos esta dulce canción para que tú nos guíes y nos des tu consuelo y cantar con el alma y cantar con el alma esta dulce canción que feliz seré en la hermosa ciudad más allá junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales Música que feliz seré que feliz seré en la hermosa ciudad más allá junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales Música Esos vicios mundanos Música Tú tienes que dejarlos te llevan al abismo y ni cuenta te das Música Si quieres ir al cielo a la hermosa ciudad Música Tienes que arrepentirte Música Tienes que arrepentirte Música De toda tu maldad Música Que feliz seré Música Que feliz seré en la hermosa ciudad más allá Música Junto a Cristo Jesús Música Y ángeles celestiales Música Que feliz seré Música Música Y ángeles celestiales Música 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 Música